Muy bien. Hacen té. Muy buenas tardes, días todavía. Muy buenos días, compañeros de los medios. Los hemos convocado por una alerta climática que tenemos prevista para mañana. Este huracán Sergio que se degradó ya a, ¿cómo le llaman? Tormenta tropical. Llegando por los cabos con dirección a Sonora y luego posiblemente al estado de Chihuahua. Y lo que pronostican los especialistas meteorológicos es que aquí obviamente llegará ya muy degradado, pero lo que va a traer es mucha agua a la ciudad. Este es el pronóstico que tenemos hasta este momento. Quiero informarles que acabamos de tener una reunión. A quienes ven ustedes aquí, el ingeniero Matamoros de Protección Civil del Municipio, a Sergio Almaraz de Tránsito, a Raúl Rodríguez de Servicios Públicos Municipales, al comandante Realibásquez, secretario de Seguridad Pública, como Urbaro Márquez de Protección Civil del Estado. Agradezco al estado la colaboración. Nos ha informado el señor Márquez que también la Junta Municipal de Agua y Sanamiento se habrá de sumar a este trabajo conjunto. Laura Domínguez de Atención Ciudadana, a Perla Reyes por parte del DIJ Municipal, a Marisela Vega de Desarrollo Social y a Gerardo Silva de Obras Públicas. Mañana es un día inhábil para los trabajadores del municipio. Sin embargo, hemos tomado la decisión de que tendremos guardias especiales en todas estas direcciones y particularmente en Protección Civil no habrá descansos. Habrán de trabajar todos los elementos de Protección Civil. Igualmente el turno completo de Seguridad Pública, de Tránsito. Mañana habremos de utilizar curasca de vehículos tipo pick-up para las contingencias. No en todos lados es un día inhábil. Hay muchas escuelas que, la mayoría de las escuelas, la hemos entendido, que no van a sostener clases. Y mucha gente sale a trabajar en un día como el de mañana. Así que yo quiero invitar a quienes no, a quienes no tengan la necesidad de salir, a que se mantengan en casa. No queremos ser alarmistas, pero el pronóstico en este momento es de que pudiéramos estar recibiendo durante todo el día de mañana alrededor de 70 milímetros de agua. Para hacer una comparación, recordarán la última inundación que tuvimos, se verá que fue hace 15 días. Recibimos 43 milímetros. Entonces estamos hablando de casi el doble. Ese es el pronóstico para mañana a partir de las 12 del día. Hasta ahorita es el pronóstico a partir de las 12 del día. Estaremos a través de los diferentes medios de comunicación y de las redes sociales informando permanentemente a los cuarenses sobre la condición de este fenómeno meteorológico, de cómo va a ir, cómo viene decreciendo, obviamente ya conforme va entrando a tierra, y qué tanta agua podría traer según el pronóstico que vayamos actualizando permanentemente. Yo quiero agradecer al gobierno del Estado, a quien convocamos y de inmediato se hizo presente, Protección Civil y la Junta de Aguas, para trabajar juntos mañana. ¿Qué van a hacer y qué hemos acordado cada una de las direcciones? Yo les puedo adelantar, a menos que ustedes tengan alguna pregunta, pero Obras Públicas tendrá maquinaria pesada ya dispuesta en las zonas en donde Protección Civil del Estado y Protección Civil del Municipio tenemos detectadas como conflictivas. Riveras del Bravo es una, obviamente, otra en Arroyo de las Víboras, otra más allá en Zaragoza. Ahí tendremos maquinaria pesada que nos ayudarán para el caso de alguna contingencia. ¿Qué queremos hacer? Prevenir, en lugar de tener que reaccionar ante alguna contingencia, estar listos con el equipo ahí. Desarrollo social, venga usted por favor, Alicia, y dígales con qué vamos a contar. Vamos a asistir a la población, especialmente a aquellas familias o aquellos domicilios que salgan afectados con las lluvias, con imperialización para techo, cemento, mortero. Vamos a tener también lo que es la asistencia alimentaria que regularmente se da en estos momentos, alrededor de 1.500 despensas. Entonces, estaremos alerta de la ciudadanía, especialmente en los sectores más vulnerables que salgan afectados. Gracias, ¿qué puse? Un momentito. También nos dice por favor con qué va a aportar, o qué va a tener listo. Vamos a habilitar el albergue, el comedor del barrio como albergue, con comijas, colchonetas y alimento si se requiere en la mañana, en la tarde y en, y por la noche, viernes y sábado. Así mismo, igual que el desarrollo social, vamos a tener asistencia alimentaria para los afectados y agua en portilla y ropa limpia. Gracias. Laura, también, si me gusta, por favor. Sí, claro. Bueno, nosotros estaremos apoyando con hule negro y lámina carbonizada para los que se lo requieran. Gracias. Con los manos de una alza, aprovechamos. La verdad es que eso lo hable la convocatoria que hace el alcalde para este posible evento y el riesgo que existe para la población. Tenemos instrucciones del gobernador de sumarnos con el municipio en cualquier situación de contingencia. Tenemos una coordinación muy intensa y dinámica con el ingeniero Matamoros para atacar este tipo de siniestros. Obviamente, tenemos ya la certeza, como siempre, el apoyo de la Junta Municipal de Aguas, que creo importante y estratégico su apoyo en situaciones de este tipo. Tenemos contacto con las universidades y con estructuras que pueden brindar el apoyo. Gracias por eso. Gracias. Bueno, servicios públicos municipales, estará con cuadrillas, ¿cuántas cuadrillas? 10 cuadrillas de 10 personas cada hora. 10 cuadrillas con 10 personas, 100 personas por parte de servicios públicos municipales trabajando, tránsito con, ¿qué equipo contaron? 80 unidades y 120 elementos. ¿80 unidades y 120 elementos? ¿Ustedes, comandante? 230 unidades y 400 elementos. 230 unidades por parte de seguridad pública y ¿cuántos elementos? 400 elementos. 400 elementos trabajando. ¿Y el ingeniero, todo el personal de protección civil? El personal de protección civil, bomberos, rescate y inspector. Muy bien. Bueno, y también quiero decirles a los medios de comunicación que habremos de concentrar el mando directivo de cada una de estas dependencias en protección civil en la estación de central de bomberos. Desde ahí estaremos coordinando los trabajos para atender las emergencias en la ciudad. Pero, además, queremos decirles que hemos acordado con la compañía de grúas que ganó la licitación de servicio al municipio para que nos faciliten 10 grúas. Los tendremos en los puntos en donde más se anega el agua, en donde tenemos detectado, también con protección civil del Estado y del municipio, los lugares más conflictivos en donde se hace más acumulación de agua. Bueno, queremos atender este, pues no quiero llamarlo emergencia todavía, pero esta alerta, cuando menos esta alerta meteorológica, de una manera preventiva. Ojalá y no se ocupe una sola cosa de lo que aquí vamos a tener visto. Pero estaremos pendientes, obviamente, para atender a la ciudadanía. Ayúdenos a enviar este mensaje. Si es un mensaje de alerta, tenemos que todos estar alerta. Es mucha el agua que caerá mañana en Ciudad Juárez, según el pronóstico que tenemos hasta este momento. ¿A qué hora? Señor alcalde, sin duda los diques son fundamentales para retener el agua que la gracia. ¿Cómo se encuentran estos momentos? Le pediría al señor Márquez que les informe sobre eso, que nos acaba de hacer la propiedad. Sí. Hubo una convocatoria por parte de la Dirección General de Protección Civil del Estado de Genero Guerra para que se provocara una reunión, obviamente con la participación del alcalde. El alcalde tuvo la atención de tener un espacio para esto. Vamos a tener una reunión el próximo martes, a las 8 de mi de la mañana, donde se van a ver este tipo de detalles de los diques que significan riesgo para la ciudad. Pero ahorita, ¿cómo se encuentran en condiciones de recibir? Sí, sí, la verdad es que debe estar controlado esto. Esta posible tormenta o caída de lluvia, como sabemos, es en algunos lugares de la ciudad. Anapa, por ejemplo, no ha sido afectado. Ya hay una inversión, ya se ha comentado con la prioridad, de los 162 millones de pesos. Ya hay 43 millones de proyectos ejecutivos aprobados por el gobierno del Estado y del propio alcalde. Entonces, sí se están tomando medidas para tratar de combatir este tipo de arreglos. Había personas que evitaban ahí esos diques. ¿Son desabajados ya? No, estamos haciendo eso. No, la verdad es que es intenso el trabajo. El martes va, en esta reunión va a participar asentamientos humanos, desarrollo urbano, las instancias que el propio alcalde provoca, que participen, obviamente el ingeniero Matamoros, para dar seguimiento a este problema que tenemos ahí en los diques. ¿Y aquí lo aprovechamos, al alcalde, a abordar? ¿Con qué participación va a tener la Junta Municipal de Aguas en este acontecimiento? Yo creo que esto es recurrente. Yo creo que Juárez tiene el primer respondiente para cuestiones de contingencias, sin duda, es el municipio, por recursos humanos y materiales. Pero la Junta de Aguas es importantísimo, invariablemente, invariablemente está presente con motobombas, con camiones, con lo que se requiera para tratar de resolver problemas de la ciudad. La Junta de Aguas tiene motobombas de mayor capacidad y las van a poner a distribución mañana, junto con las motobombas de protección civil. Sobre todo con eso vamos a ocupar. Los diques están en condiciones de recibir. Enviaremos equipos especiales a aquellos en donde están ahorita, que tengamos población, para advertir del problema y convocarnos a llevarnos al albergue que habremos de abrir en el barrio albergue, que está frente al monumento Benito Juárez. ¿Hay otras veces que se pueden evacuar antes de que llegue la lluvia? Bueno, pues veremos, haremos una inspección desde hoy a todos los puntos que tenemos ubicados como problemáticos para advertir de lo que puede pasar mañana, decir, informar a través de Secretaría de Seguridad Pública Municipal a los habitantes de esos sectores que pueden ir a esos albergues, que se pueden ir con tiempo a esos albergues, que pueden prever también, ellos tienen sus medidas de prevención para sus casas, de cómo no inundarse. Pero es mucho más importante el mensaje que ustedes nos pueden hacer llegar a toda la población a través de los medios de comunicación. ¿En qué horario se tiene esta posibilidad? A partir de las 12 del día, ¿verdad? Tenemos, el pronóstico ahorita es 40% de posibilidad a partir de las 12 del día y durante la tarde-noche, que es 6 de la tarde en adelante, 60% de posibilidades. Y el pronóstico sigue siendo que serán alrededor de 70 milímetros cúbicos los que estaríamos recibiendo de aquí. En cuanto a estrategia de protección civil, ¿cómo se va el llamado que se inicia a la gente para prevenir esto? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, ya lo dijo el señor alcalde, el señor presidente, que es muy importante permanecer en casa, es muy importante porque hay una gran cantidad de vehículos que nos colapsan la ciudad y desde luego nos permite la llegada de los equipos de emergencia a los lugares donde nos están solicitando apoyo o ayuda. Entonces, en cuanto a la estrategia, vamos a tener un centro de mando ahí en la estación de bomberos, ahí van a estar todas las direcciones que ahorita ya han mencionado, para estar dirigiendo y controlando todas las situaciones y el apoyo que se esté solicitando. Con eso vamos a tener controlado toda esta situación. ¿Y las recomendaciones, ingeniero? Pues es muy importante no atravesar todas las calles que ya conocemos que se nos convierten en verdaderos arroyos, como es la Tapioca, como es la Ceilán, todo este tipo de calles arrastran vehículos donde tuvimos un fallecimiento acá por la colonia Azteca, por la avenida de los Aztecas, todos estos lugares son sumamente riesgosos. Entonces, es muy importante esto y buscar guías alternas para llevar a cabo nuestro tránsito, aunque nos partemos un poco más sin llegar a casa. Hay familias que obviamente su condición económica no les permite protegerse en sus casas, en zonas de alto riesgo. ¿Usted recomienda que se vayan al albergue? ¿Ustedes van a recibir? ¿Y cuáles son los albergues? De hecho, sí, nosotros vamos a tener aperturado el albergue de aquí del centro de la ciudad. Vamos a estar coordinados con la dirección del deporte para cualquier gimnasio que necesitemos, lo vamos a aperturar. Tenemos el albergue también de aquí, que tenemos en la estación 8 de bomberos, en estos lugares. Entonces, en todos estos lugares podemos empezar a... Tenemos también el albergue de aquí del Parque Central, que es del Estado, pero también se apertura ese albergue. ¿Cuántos equipos tiene el albergue que va a subir por toda la ciudad? Bueno, ahorita nosotros tenemos 14 inspectores, los cuales van a andar en vehículos, como lo mencionó el señor presidente, picapos. Van a ser alrededor de 8 picapos que vamos a traer en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a instalar bomberos, bomberas en diferentes situaciones. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque cuando ya se nos viene la lluvia fuerte, la misma cantidad de vehículos que tenemos hace que las calles no podamos llegar a los lugares. Nosotros los situamos en puntos estratégicos para no acorralarnos, para que no nos acorrale la misma cantidad de vehículos que andan en la ciudad. Las dos ligeras, las... Las dos ligeras, las siete bomberas que tenemos también, vamos a tenerlos situados en diferentes situaciones. Las ambulancias incluso no van a estar acuarteladas, van a estar en puntos estratégicos para el apoyo que se requiere. Y desde luego los inspectores, atendiendo las peticiones que hacen las FEDERNIA, bomberos reciben cuando hay este tipo de lluvias en un instante 50, 60 llamadas. Pero entonces clasificamos. Hay veces que apenas el agua está entrando a la casa y ya nos dicen que tiene como un metro y medio o un metro de agua. Entonces vamos clasificando para aprovechar lo que tenemos y es como atendemos. Los inspectores nos avisan inmediatamente cómo se está comportando en ese momento lo que está sucediendo en determinadas viviendas. y es como nosotros mandamos a las unidades. Señor, sabedores de que la... ¿Con el ingeniero o con tu servidor? A ver, mire. También importa. Es importante que el ingeniero diera a conocer el equipo con el que contamos porque hace muchos años que... ¿La gente puede pedir apoyo a la policía municipal para trasladarlos? Sin duda, la instrucción ahí que habrá de bajar el señor secretario es de que estén atentos a cualquier solicitud por parte de los ciudadanos para preparar una unidad de tránsito, a una unidad de policía, a alguien de bomberos, de protección civil, que estarán atentos a cualquier solicitud. Alcalde, me quedó una pregunta también. A ver, dígame. Sabedores de que el racionamiento de verdad de bravo se inunda, ¿no va a ser evacuado? Pues no, digo, no podemos obligar a la gente a que evacúe. Si vemos una situación de riesgo de su integridad, por supuesto que sí. Si fuera necesario, inclusive la intervención de seguridad pública lo haremos. Es nuestra obligación. Pero ahí tendremos que estar atentos. Como lo dijo el señor señor, Matamoros, es muy importante que se sepa que estaremos distribuidos en toda la ciudad. No nos concentraremos en un solo lado para generar un servicio más pronto. Y que se utilice el 911. También es muy importante que cualquier emergencia se comuniquen de inmediato al 911. Ellos bajarán la solicitud al centro de mando que tendremos ahí en bomberos en la estación 1. Bueno, no sé si usted nos puede responder el director de gobierno del estado. En el caso de educación, ¿saben si va a haber clases? Todavía no tenemos información sobre eso. Vamos a buscar a la Secretaría de Educación a ver si disponen algo. Nosotros les haremos de su conocimiento cuál es el panorama, cuál es el pronóstico para mañana. Y ellos determinarán si hay alguna modificación. Les estaremos informando directamente a sus a cada uno de los chats de ustedes o a través de las redes sociales. ¿La Sedena se suma a esto? Sí, la Secretaría de la Defensa Nacional también estará atenta a apoyarlos. ¿Alguien más? Pues eso era todo, muchachos. Gracias. Buen día.